Dale con la base, dale con la base, dale con la base, dale con la base, dale con la base Dale que va llegando al barco que da serenata por el río Uruguay Hoy igual que ayer estoy aquí frente al mar esperando por ti No tardes más corazón que me desespero sin ti Sabes bien mi amor lo que significas en mi ¿Quién cambia por ti? Comentarán que vivo pendiente de ti Y si no estás no soy feliz, sabes bien qué significas en mi corazón Ven aquí que me estoy muriendo por ti Dicen que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado, no, 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 engorra Si es así, déjalo ahí, hechizado y encantado por ti ¿Qué más da? Soy feliz, no me rompas este embrujo Mujer, déjame por siempre junto a ti ¿Qué? Si es así, déjalo ahí, hechizado y encantado por ti ¿Qué más da? Soy feliz, no me rompas este embrujo Mujer, déjame por siempre bienvenido al barco de la caravana a la isla Cambacuá, loco Levantando la manito, levantando, levantando Y ahora sí, se viene Y la vueltita, la vueltita, la vueltita, lo menea, lo menea Dicen ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime que te llevará el desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalándote flores dirá la primavera llego? Yo contigo hice un mundo en donde brillabas tú Y creo fuiste feliz, pero eso que quedé en ti Y creo fuiste feliz, pero eso que quedé en ti Díselo Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me hace recordar Quizás con él me hace comparar No creo ser mejor, diferente y nada más Y ahora sí, en la orilla, si no levanta las manos Están todos los arriba, están todos amargados Y las palmas, y las palmas, y las palmas Que llega el barco, el barco que da serenata por el río Uruguay Mami, dale Que mi novia sí sabe, como se baila la cumbia Y al sonar los tambores, si no la invino mi mitad Ella, y como enamorado, yo me voy acercando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora, de la cumbia señora Me dice que me adoro, pero apretado no se baila Cumbia, se me suelta y se aparta Se agarra su pollera Y riendo altanera, con esa carita me dice Baila, baila, bailamelo suavecita Mírame, sígueme, acósame Que esta cumbia suavecita se la baila suertecita Y abriendo los brazos Bailamelo suavecita Mírame, sígueme, acósame Que esta cumbia suavecita se la baila suertecita Con las manos bien arriba, dale Y en la orilla levanta las manos ¡Uy! ¡Sí señor! Muy buenas tardes para todos Vinimos a darle el serenata Pero el que no hace palmas arriba está amargado, eh No se escucha las palmas arriba 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 en esta tarde ¡Darte la isla, Cambacuá! Canta y dice No tengo tiempo para saber ¿Qué? Si hay un amor ideal A mí cualquiera me viene bien Yo no me voy a negar ¿Qué? Que aburrido debe ser Tener solo una mujer Nunca me podría pasar ¡Oh! No conozco a nadie que no Y salta, 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 salta Y dice ¡Oh! 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 ¡Cántalo! Y el hombre no aparece La gente se enloquece Y empieza a reventar el lugar Se queman las cortinas Se empiezan las corridas Y el tiempo no parece pasar Libertad, frenesí, torre mi fazora así Ese es el amor para mí Y no conozco a nadie que no haya terminado así Las manos arriba y dice Yo soy, en esta tarde nací para cantar En la isla Camacuaro, no, no puedo estar Y el que no levanta las manos es un amareado Ya no estoy, ya me fui Y salta, salta y dice La mano arriba, donde están las manos arriba Donde están las manos arriba, arriba, arriba Que llegó el barco que da serenata A la isla Camacuaro, maestro Y esto sigue Cántalo Cuando te vi no podía creer lo que pasaba por dentro de ti Me miraste y no te pude decir nada Yo no sabía que no eras tan así Iluminando nuestro propio cielo Vos apareciste en mi vida Que estaba todo tan mal Pero volvió la alegría, dice Y a través del universo Voy a gritar que te quiero Y a través del universo Voy a gritar la mano arriba, dice Yo quiero estar con vos Puedo sentir que vuelo Yo quiero estar con vos Puedo llegar al cielo Puedo sentir que vuelo Yo quiero estar con vos Puedo llegar al cielo Ahora sí, no se escuchan las palmas arriba No se escuchan las palmas arriba No se escuchan las palmas arriba ¿Quieren fiesta en la isla de Camacuá? Las manos bien arriba, los fiesteros ¿dónde están? Las manos bien arriba, los fiesteros ¿dónde están? Cántalo conmigo y dice Es la hora, es la hora, ¿qué? Y es la hora de saltar esta tarde Todo el mundo haciendo palmas Y ser feliz está de... Y la, y la, y la, y la, y qué? Oh, 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 y la, y la, y la, y qué? Oh, oh, y la, y la, y la, y la, y qué? Oh, oh, levantando las manitos los que andamos Y la, y la, y la, y la, y qué? Oh, oh, y la, y la, y la, y qué? Oh, oh, y la, y la, y la, y la, y la, y qué? Oh, oh, levantando las manitos arriba, dice Las manos bien arriba haciendo palmas, ¿dónde están? Las manos bien arriba haciendo palmas, ¿dónde están? Las manos bien arriba haciendo palmas esta tarde El que no hace palmas arriba está mareado Todo el mundo está feliz Muy feliz Y no dejan de bailar Muy feliz Todo el mundo pide vis Todo el mundo pide vis Cuando dejan de tocar Todo el mundo está feliz Muy feliz Y no dejan de bailar Todo el mundo pide vis Todo el mundo pide vis Las manos arriba dice Haciendo palmas, pegando un grito Haciendo palmas que no paren la alegría Haciendo palmas, pegando un grito Y arriba, arriba dice Yo quiero ver Las manos así Arriba, arriba con las palmas Yo quiero ver Las manos así Arriba, arriba con las piedras Pero no saben que ando en busca de ti Y con las palmas, las palmas, las palmas Vamos arriba, dale Díselo, díselo Un picaflor Dicen que soy Pero no saben que ando en busca de ese amor De una mujer que sepa amar Que lave y planche y que cocine Y la manito bien arriba dice Que no pregunte a donde voy Que no le importe si tarde Que no se enoje al trabajo renuncie Que entienda que yo soy así Un picador para vivir Que no me venga con que deje de salir Que no me venga con que deje de salir Y la mano bien arriba haciendo palmas Y la mano bien arriba haciendo palmas Y la mano bien arriba haciendo palmas Al barco que da serenata en el río Uruguay, loco Y esto dice Hasta el amanecer ¿Cómo? Haremos, haremos el amor No te marcharas Haremos el amor Hasta... Y la mano bien arriba, 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 dale Cuando te tenga en mis brazos Ya no te dejaré marchar Estarás conmigo Estarás conmigo Hasta el amanecer Quisiera volver como ayer A tus brazos Sentir tus caricias Y el que no levanta las manos arriba es un amargado Y esto dice Hasta el amanecer Hasta el amanecer Y haremos, haremos el amor No te marcharas Haremos el amor Hasta el amanecer Hasta el amanecer Y haremos, haremos, haremos el amor Y haremos, haremos el amor No te marcharas Haremos, haremos el amor Hasta el amanecer A ver los fiesteros que están en la costa Levantando las manitos bien arriba Levantando las manitos bien arriba Levantando las manitos bien arriba Que sigue dando serenata por el río El barco de la felicidad, el barco de la alegría En este 2020 Cántalo, cántalo y dice vamos En exclusiva para el capitán que lo pidió Sí señor Díselo Por caña que encontré En un rancho entre las sierras La moza tierna Que canto yo Era fiesta familiar Cumpleaños de la moza Mejor que rosa Era esa flor que Otólaba la cordón Una maciza lineana Que daban ganas De bailar enterar Yo le dije me permite Ella dijo como guste Que usted es el cumple ¿Qué? ¿Qué? Vino de la ciudad Vino de Tacuarembó Solo por verme a mí Su humilde servidor Se marchará de aquí Cuando canta el gallo azul Y allá no olvidará Y la mano viene arriba, arriba, arriba ¡Dale! En vivo desde el río Uruguay, loco Me encanta, vamos ¡Oh! ¡Sí, señores! La mano viene arriba a los fiesteros Y la mano viene arriba a los fiesteros Y la mano viene arriba a los fiesteros En esta hermosa tarde Que esto se va acabando ¡Dale! Baila, Olivia, baila, vamos Lávate la cara Ponte tu pollo en la cortina Para salir al baile conmigo Ya es de madrugada ¡Oh! Lávate la cara Ponte tu remera, colores Y tu pelo suelto es mejor Para bailar en vivo La Isla Campa ¡Guadronos! Abre los ojos Mójate la cara Mira que no chito en la cama Abre los ojos Mójate la cara Mira que no chito en la cama Y las manitos bien arriba no se ven Y las manitos bien arriba no se ven Y las manitos bien arriba no se ven Va cayendo el sol, va cayendo la tarde En este hermoso lugar paradisíaco Lo canta y lo dice Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando vallenato y pasión sabanero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando vallenato y pasión sabanero ¡Cena, dale! Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila por el pelo Cuando siente el final de mis notas En mi baile todo se alborota Con mi ritmo negra y jugandero Sin esto, paseo vallenato Me piden un paseo sabanero Con cariño y amor los coplas Y lo canta hasta tarde, dice Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando vallenato Tocando vallenato y pasión sabanero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando vallenato y pasión sabanero Y los aplausos No sabes lo que es Tener que andar así Robándote los momentos Cansándome de fingir Callando mis sentimientos Y a dónde están las palmas 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 Y esto dice Un, dos, tres, oh Muy bien No sabes lo que es Tener que andar así Robándote los momentos Cansándome de fingir Callando mis sentimientos Amándote Arriba loco lo que te dice No puedo sonreír Tragándome de fingir Tragándome tu amor Si estamos enamorados Por qué no tener valor Decirle que nos queremos Y el que no levanta las manos Está margado esta noche Dice Por lo que yo te quiero Tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero Amor Al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero Tendré que conformarme Por lo que yo te quiero Amor He terminado así en vivo Y ahora sí ¡Nos vamos! No se escucha las palmas arriba 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 ¿A dónde están los fiesteros De la isla Campacuá, loco? Las manos bien arriba Las manos bien arriba Las manos bien arriba Y esto canta y dice Camarón que se duerme Camarón que se duerme Se lo lleva la corriente Así está mi corazón Así está mi corazón Tu amor se lo lleva siempre Camarón que se duerme Camarón que se duerme Se lo lleva la corriente Así está mi corazón Así está mi corazón Tu amor se lo lleva siempre Camarón que se duerme Se lo lleva Y la corriente Camarón que se duerme Se lo lleva Y la corriente ¡Pero a San Blanco! ¡Gracias por la buena onda! Muchísimas gracias Los aplausos son para ustedes Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!